El aire, principal elemento de vida, oxígeno que nos da la fuerza y energía. Para que todos los seres vivientes podamos vivir cada minuto, cada día. El aire da vida a los campos, a los árboles, a los animales, al humano. Nos permite respirar, respirar, respirar. A la tierra, al agua y al fuego. El aire, en todo presente. En una ligera brisa, en una nube. En un aliento. En esa fuerza para mover molinos. Para ayudar el fuego. Para levantar el polvo. Para llevarse y esparcir las semillas. Y así, a otras partes, llevar vida. Y así, a otra parte. ¡Gracias! ¡Gracias! Mi nombre es Melanie Rico y mi instrumento es la pandereta y decidí decorarla con una bella cinta que tipifique en el viento porque a la hora de yo tocar, pues el movimiento lo que hace es mover las cintas así que este es un ejemplo y bueno, esta es la creación de mi instrumento Mi nombre es Cherry Rico, realicé este instrumento de percusión y decidí coger esta botellita de plástico y con pintura blanca decidí hacer estos remolinos y estas olitas que tipifiquen el viento y cuando uno lo ve llena de agua, suena diferente pero cuando no tiene agua, así como yo lo tengo, suena diferente y si la tapa, suena mucho más diferente y bueno, este es el instrumento que realicé Mi nombre es Sara Sofila Rodríguez, tengo 14 años y hago parte del Centro Filaramónico de Rafael Uribele A nosotros como Centro Filaramónico nos tocó representar el elemento del viento yo lo quise hacer a través de los instrumentos de las maracas estas maracas las hecía a través de material reciclable, que es el papel y la pintura también lo quise hacer con estos tonos, ya que me representa la playa y la playa creo que es un paisaje perfecto para representar el viento también quise hacer un tsunami que representa la fuerza que el viento tiene sobre el agua y hace la estructura de isla mis maracas son así y suenan así son de la pierna, el aire, el agua y el fuego son los cuatro niños, que no quieran fuerza y vivir en la noche se esta monta, la pierna la pierna, el aire, el agua y el agua y la heating Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.